Todas las mañanas, Moisés espera la luz roja del semáforo en esta avenida de Caracas para ofrecerse a limpiar los parabrisas de los autos a cambio de algo de dinero. No tengo nada en mi casa y salgo para la calle a ver qué hago y broma, porque en mi casa no hay comida. Es apenas un adolescente de 14 años, pero en 2019 dejó el colegio para ayudar a su mamá a llevar dinero a la casa. Según sus cálculos, semanalmente logra reunir unos 15 dólares. Como él, otros seis niños y adolescentes se lanzan sobre los carros en otra zona de la capital venezolana con el mismo objetivo. A finales del año pasado, la organización World Vision reveló que el trabajo infantil en Caracas aumentó 20%, producto de la pandemia. Pero a juicio de la Organización Defensora de Derechos Infantiles, ECODAP, esa cifra podría ser mayor. De acuerdo con el organismo, muchos niños trabajan clandestinamente en actividades no formales. ¿Qué hemos identificado? Niños en actividades mineras, formas de esclavitud sexual, servidumbre, trabajo servil, celadores, pimpineros de combustible. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha calificado el trabajo infantil como una práctica opresora del sistema neoliberal que atenta contra los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, la legislación venezolana permite el empleo de menores de edad, mientras haya un equilibrio entre recreación y educación. De acuerdo con ECODAP, en el país incluso se registran casos calificados como peores formas de trabajo infantil. Cuando vemos a un niño limpiando un vidrio en una esquina, es un reflejo de una profunda crisis y como los mecanismos de protección y sobre todo de prevención fallaron. Expertos señalan que el trabajo no regulado por la ley pone en riesgo al adolescente de ser captado por criminales y lo aleja del sistema escolar. De hecho, según UNICEF, al menos un millón de niños en Venezuela no tienen acceso a la educación. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.